La humanidad con mis sistemas significan más para mí que el dinero que produzca. Señor Westinghouse, va a salvar su compañía para desarrollar mi dinero. Este es mi contrato, y lo voy a hacer pedazos. Ya no tendrá más problemas por mis regalías. Gracias, Nicola. Tesla le dio a Westinghouse el control de la NAC y renunció a todos los derechos sobre sus patentes. Los inversionistas empezaron a llorarle y Westinghouse eléctrica estaba en el puerto.